No entiendo el por qué no puedo estar con ella. En Ursi las visitas son limitadas, pero yo estoy segura que doña Anely se pondrá mejor pronto y la pasará a un cuarto y podrá recibir las visitas que quiera. Yo estoy. Doctor. Díganos, doctor. ¿Cómo está? La señora está muy delicada. Ha sufrido un síncope cardiovascular. Bueno, una pérdida de conocimiento. Pero si solo es una pérdida de conocimiento. ¿Por qué le han puesto tanto tubo? Aparece televisoria. Ah, perdón, 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 perdón. Bueno, no es tan sencillo. La pérdida de conocimiento es debido... Bueno, para decirme palabras sencillas, hay un problema en su funcionamiento de su corazón. Dígame, ¿la señora ha sufrido una emoción demasiado fuerte? ¡Ay, bien claro que sí! ¡Ese miserable de Robert, caramba! Pero mi viejita es fuerte, va a salir de esta, ¿verdad, doctor? En ese momento está en cuidados intensivos. Lamento decir que el pronóstico es reservado. ¿Y podemos verla? Por supuesto, está en hora de visita. ¡Ay, un momentito! Tendría que pasar uno por uno. ¡No, soy el esposo! ¡Ella me necesita a su lado! Uno por uno. ¡Ay, la señora! Pero... Pero... ¡Delicita! Nelicita, qué pena me da verte así, con tanto aparato y con tanto tubito. Diosito, por favor, apiádate de mí y no te la lleves. Estos aparatos raros que no los entiendo. Nelicita, lo único que me acuerdo es que una vez vi en televisión que cuando aparecía una línea y se oía bien, era que se moría. No, Nelicita, no, por favor. Nelicita, Nelicita, adiósito. ¡Evacúe la sala! ¿Qué le vas a hacer? Por favor, señor, espere afuera. A la cuenta de tres, vamos. ¡Un, dos, tres! ¡No responde! No podemos perdonarla. ¡Vamos de nuevo! Nelicita, por favor, vuelve. Tu Gilbertito te necesitas. Por favor, que eso come la sala. Señor, por favor, espere afuera. Es que si ella se va, yo me voy con ella, señorita, confíndame. Entienda nuestro trabajo, por favor, señor. ¡Señorita! ¿Cuánto lo siento, don Gilberto? No seas mala, güero. Mi mujer no se ha afinado todavía. Papito, mi mamita se va a salvar. Por supuesto que se va a salvar, hijita. Yo no podría vivir sin ella. Diosito no me la puede quitar. Qué lindo como la quieres. Yo sabía que la felicidad no podía durar tanto. Me saqué la lotería al encontrar una mujer tan hermosa y buena, cariñosa conmigo, como nadie nunca lo había sido. Ay, don Gilberto, usted sí que lleva la belleza en el alta. ¡No es, doctor! ¿Cómo está, doctor? Se murió mi honor. Está en coma. ¿En comas? ¿Y por qué se la han llevado tan lejos? No, 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 está inconsciente. Es eso, ¿verdad? Así es. Logramos salvarle la vida, pero entró en estado de coma. ¿Y cuándo despertará? No lo podemos saber. ¡Santísima Cruz de Montupe! Pueden ser horas, pueden ser días. O meses, o años, o nunca. No dije nada. Pobrecita mi mamita. Solo nos queda esperar. Sé que esto es muy duro para ustedes, pero permítame recordarle que los gastos de esta clínica no son baratos. Y si ustedes desean, pueden pasarla a un hospital. Mañana mismo puedo organizarlo todo. Por eso no se preocupe. Ya dejé mi tarjeta de crédito en garantía. Entonces no va a haber ningún problema. Permiso. Gracias, Susu. No sabes lo que significa para mí. De verdad eres un ángel. No se preocupen. Esto se va a solucionar. Ya después arreglamos. Más bien, ya tengo que irme. Te acompaño en la salida. Por favor, ¿creen que me puedan jalar? Es que con todo este trajín de mi abuelita, yo en mi estado necesito reposo. Anda, mamá. Verónica, no necesitas pretextos. Gracias. Vamos, Joel. ¿Juel? Joel es mi casi marido. Mamá, ¿no me necesitan acá? No, hijo. Anda nomás con tu casi mujer. ¿Alguien más? Sí, puedes llevar a Jaimito, por favor, amiga. Sí, claro. Yo voy a sacar el micro. No podemos perder ni un día. Sí, ahora más que nunca necesitamos champear. Tú quédate. Yo voy. Vamos a ver, papi. Mi mamita se va a poner bien. ¿Sabes qué, hijita? Recuerdo lo que me dijo. Si me pasa algo alguna vez, pobre de ti, si te vuelves a casar. Como si fuera fácil encontrar una mujer tan perfecta como ella.